Hola que tal gente ya estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el gameplay que prometí con las famas y bueno que me salió lleno en los suministros para que se pase por el video y traté de mejorarla hoy día a nivel máximo y lo hice y bueno le tengo hasta el fuego rápido le puse tengo hasta el nivel máximo y ahí voy a poner mi clase tengo las dos armas nuevas pues puestas en la clase ponidas puestas no sé ya vamos a ver qué carga es esta cosa esta es mi clase la fama de fuego rápido gran calibre y cargador rápido porque carga muy lento o sea yo la probé así sin cargador rápido y es una mierda lo siento pero es la verdad es una caca porque se enamora mucho en se enamora mucho en recargar por eso lo puse cargador rápido le había puesto gran calibre pero se lo saqué porque creo que lo tengo puesto el que pensaba que se había sacado porque también le tenía el cargador ampliado porque esta cosa se le acaban las balas muy rápido sí, ya no pasa nunca ahí toma me encanta la esta arma porque suena Así como el ping Uy, uy, desde siempre Pienso que hay alguien campeando ahí Se ve como alguien, como una cabeza De un profe O algo así No Aquí está así Ah, que hay alguien campeando A ver si es el mejor del mundo o qué Bueno Se lo dejo Recién en una partida Me encontré a un pinche hacker No, pero literal Un hacker, de verdad Ah, ¿qué hacen ahí? Las malditas ratas Esta, esta es la misión de hoy día Matar a los campeones Ah, pues Tiene cierto sentido, creo Misión completada Vamos No más, somos por ahí Corre, corre, corre Uy, sentí un tiraco ahí Importante Ahora tomar por saco No, 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 no Me matan Me iba a sacar la partida así Con wraps O sea, wraps Y todo Pero no Tiene que vermin uno Arruinarme Si no andas con Sniper andas campeando Si no andas campeando andas con escopeta Es que estaba el otro tipo de los puños Y lo quería matar tambien Como venganza Los cuchetes, los cuchetes, bien te cuchetes Es una colateral con escopeta Buena idea Con la marcha, con escopeta No, pero que raro O sea Hay gente Ahí esta Ah, si me da el mapa Si no me saco una buena partida Con rayas y todo Me da igual Ay, ese tipo con el aniquilador ahí campeando Hola Si no como por ahí muero Si no como por ahí muero ¿Tú no serás el más pesado del mundo? No lo sé Si lo eres En mi video me estaba matando así toda la partida Es pesado Este tipo me tiene ya arriba Estoy escuchado No, todavía tengo que hacer No, en serio Una manía que tienen parece Es una adicción Toma Bueno Última baja Vamos Bueno, esta arma Revienta Creo que de cuatro balas Si De cuatro balas Y muy buena O sea De distancia cercana Muy buena Y me saqué un Un Implacable En elante Estaba grabando O sea No, estaba grabando Pero estaba en Redgun Y me saqué un Un implacable Y casi me sacó el nuclear En otras partidas Es muy buena para sacarse el nuclear Sacarse el reche Y todo eso Solamente que en esta partida No fue mi Mi día de suerte Por esos Escopeteros Sniper Y Ese tipo que me tiene fijado Ese Con los puños Y bueno Gente Bueno gente Esto ha sido todo por ahí Dale like Suscríbete Si no vas a ver el canal Y bueno Chao Y bueno Gracias.